¿Quién es este tipo? ¡No! ¡Basta! 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 ¡No! ¡Basta de maltratar! Es humano equivocarse. Y es noble pedir perdón. Usted le muestra a la gente el peor lado suyo. El osco, el distante. Y eso a la gente le aleja, ¿sabe? Ayer me amenazaste. Yo no te amenacé. Te quiero explicar lo que pasó. Y me dijo que ella piensa que el intendente y que la doctora son mala gente, mala hierba. ¡Soltame, Marcial! ¡Me estás lastimando en serio! ¡Soltame la mano! ¡Suéltela! Si te saco va a ser por un solo día. No te ilusiones. Un día afuera del infierno es un día afuera del infierno. Agustín no mató a nadie. Vos a eso lo sabés y yo también. Y no voy a seguir con esto. Él dijo que mintió. Y que esa mentira era parte de un plan más grande para mandarte preso. La próxima vez que me entere, que me espías y le llevas los chismes a mi marido, me vas a conocer. De Buenos Aires llegó un pedido de indagatoria para usted, Agustín. Está imputado en la muerte de Tobías Pedraza. Bueno, no quiero que se lleve una mala impresión por lo de esta tarde. Le pido disculpas. ¿Quiere cenar conmigo? Sin temas de trabajo, sin Clarita. Ya estoy convencido. Yo ya me di cuenta que la maestra no es para mí. Antonio. Sí. Gracias. Cuando yo regrese por ti. Cuando yo regrese por ti. Ya estamos llegando. Vas a ver que te va a encantar el lugar. La casa por dentro es como un cuento de hadas. Sí, es un paraíso. Apenas la vi, pensé en vos. ¿Te acordás cómo te gustaba el campo cuando eras chiquita? Me sigue gustando el campo como siempre. Por eso. Cuando Ana dijo que te quería traer, yo no lo dudé ni un minuto. Mirá qué bueno. Yo quiero que estés bien, Teresa. Es lo único que me importa, ¿sabés? ¿No? Sí, lo sé. Bueno. Y gracias, ¿eh? Me va a ser bien estar acá. Claro que te va a ser bien. Respirar aire puro, fresco. Tanto verde, los árboles. En este lugar se vive muy bien. La gente vive cien años o más, ¿no? No, no, no. ¡Engeli! ¡Engeli! ¡No, no, no! ¡Qué mierda pasó! ¡Namá, respira! ¿Tenés ganas de ver a tu amiga? Sí, tengo muchas ganas. Bueno, prepárate. Porque estamos llegando. Pará, 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 pará. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Doctora, por favor, me ayuda a un compañero. Se me está muriendo. Por favor. Pásame el maletín. Llévala a Teresa. No sabés cómo zafarte el día en que te metiste, ¿no? No, 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 no. Me tengo... Tengo todo el estómago revuelto. Si eso no es somatizar. Ay, ¿de qué hablas? No, yo no hablo, ¿eh? Estoy inconsciente que habla. Ah, a ver qué dice mi inconsciente, Freud, que no lo sé. Bueno, lo que está diciendo es que no te bancás a haber traicionado tu deseo. Y por lógica, el organismo reacciona en consecuencia. ¿Entendés? La pongo más gráfico. Vos no querías salir con Arnaldo, pero igual aceptaste su invitación. Primero no se llama Arnaldo, se llama Antonio. Y te equivocás con todo lo que decís. ¿Y por qué aceptaste su invitación? Acepté porque... Porque lo vi muy indefenso, porque me dio mucha ternura. Y cuando le dije que sí, ya había reservado una mesa en un restaurante. Por eso acepté. Me molesta mucho el estómago. ¿Ves? ¿Ves que tu organismo te protege? Mirá, que mi organismo se acostumbra a que yo tengo que cumplir con mis obligaciones. Andá y buscame unas gotas que tengo ahí en el baño, por favor. No, pero así vas a tapar el síntoma. Vas a terminar estresada. Me estresa mucho más decirle que no, Antonio, que ir. Y sacártelo encima. Bueno, tampoco hables así. No es sacármelo de encima. Es una comida, nada más. Ok, ok. Bueno, yo entonces me voy al pueblo. Dicen que está muy lindo, ¿no? Pero no tardes mucho, porque yo voy y vuelvo. ¿Cuánto puede tardar un almuerzo? Y depende. Si sos la que almuerza, un par de horas. Si sos el almuerzo, un poquito más. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas, Javier? Andá, andá. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cuánto va a tardar tu almuerzo de negocios? Bueno, estas reuniones, viste, se prolongan. Así que seguramente voy a llegar tarde. ¿Por qué tengo que ir a la casa de Sofía? Bueno, Sofía es tu amiga. ¿Tu mejor amiga? A los cinco años. Bueno, pensé que era tu amiga, por eso... ¿Por qué no puedo ir a la casa de Julia? Julia está con un hermano hace mucho que no lo ve, así que es imposible. ¿Y con Esther? ¿La tía Ana? Sofía es tu amiga. A los cinco años, papá. Bueno, también a los cinco años, pero cuando le dijimos que ibas, se puso muy contenta. No podés dejar plantada. Bueno, pero que conse que va contra mi voluntad. Bueno. ¿Y si este sacrificio se recompensa con un helado? ¿Cine? ¿Puede ser? Sos buena en los negocios, eh. Hoy te voy a ir bien. Bueno, vamos. Papá, ¿estás bien? ¿No tenés fiebre? No, no, estoy bien. Bueno, andá a buscar las cosas, ¿sí? No. Te espero en el auto. Bien, acá estamos. Yo cumplo con mi palabra y vos cumplís con la tuya. ¿Está? Sí. ¿Puedo confiar en vos? Sí, claro que podés confiar. ¡Anita! Hola. ¿Estás contenta que estás conmigo? Hola. No puedo dormir pensando que ibas a venir. Ay, no puedo creer que estoy acá. Es hermosa esta casa. Yo tampoco estoy feliz. Bueno, bienvenida. Espero que te sientas a gusto. Cualquier cosa que necesites no tenemos que pedirla. Muchísimas gracias. ¿Nos permiten? Le quiero mostrar mi cuarto. Claro. ¿Vamos? Después nos vemos. ¿Qué tal, intendente? Muy bien. Ahora que la veo, mucho mejor. ¿Y usted? Yo, bien. Aunque sorprendida de que haya tomado este caso de manera tan personal. ¿Qué caso? El de traer a la amiga de Ana. Van a pasar unos días acá. Ah, sí, sí. Yo se lo pedí. ¿Ah, sí? Especialmente. Sí. Oh. ¿Y desde cuándo te interesan tanto tus sobrinos? Desde que soy tío. Lisandro, me gustaría hablar con vos sobre un proyecto. Un minutito. Pasemos al escritorio. ¿Te pasas? Permiso. Sí, claro. ¿La verdad? Sí. Osvaldo, ¿dónde está? Eh, Osvaldo no se siente bien. Lamento comunicártelo. Y más o menos en la misma situación está el resto del personal. Qué raro. ¿Se verán intoxicados con algo que comieron? No sé. Estoy tratando de averiguarlo. Bueno. Bueno. Voy a... Yo tengo que ir a hacer algo. ¿Podés encargarte esto? Sí, yo me encargo. Pero vos tampoco tenés buena cara. Clarita me dijo lo mismo, pero yo estoy bien. Hoy tengo que estar mejor que nunca. Sí, me imagino. ¿Te imaginas? Bueno, le avisás a Clarita que se vio en el auto. La quiero llevar a la casa de una amiga. Así no se contagie por las dudas. Señor, por el cielo. ¿Y, doctora? Por favor, sálvelo, doctor. Estoy haciendo lo que puedo. Esto es culpa mía, Rogelio. Carajo, reaccioná. Hace una semana que está mal. Hace una semana que tose. Y yo nunca le dije que no. Lo tendré que haber obligado que vaya al médico. Pero qué culpa tenés vos. Además está el negro y el otro enfermo. Están todos iguales. Están todos iguales. Ay, por Dios. Dios te salve, María Yanara. De gracia que no estoy contigo. ¿Qué pasó? No puede hacer nada. Se murió. Ay, Dios mío. Déjalo. No lo toques. Ay, Dios mío. Dios mío. No puede hacerlo. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno, tranquila. Hay que ir a la estancia. Hay que avisar al patrón también que se murieron todos estos animales. Hay que poner al tanto a todo el mundo. Esa sangre de peón. Pobre Rogelio. Pobre Rogelio. Anda a lavarte ya las manos. Esto puede ser mucho más grave de lo que pensamos. Me encantan tus dibujos, Ana. Tenés mucho talento. Más que talento, pinto según el estado de ánimo, que es bastante variado. Este es increíble. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuál? ¿Te gusta? Es horrible. Sí, me encanta. Tiene misterio. No sé, esconde algo. Me gusta. No, a mí me gustan más estos. Mirá. Son más alegres. No, esos colores. Sí, es más alegre. Bueno, si pintás de acuerdo a tus estados de ánimo, debes haber tenido un buen día. Ni me quiero imaginar qué te pasó cuando pintaste esto. No lo vas a saber nunca. ¿Qué es todo este revuelo, Esther? ¿Qué está pasando? Que vos no te enteraste de nada. ¿De qué me tengo que enterar? ¿El pobre Rogelio se murió? ¿El peón? Sí. El Jafa lo encontró tirado en el campo. Parece que hay un virus. ¿Un virus? Sí. ¿De qué estás hablando? No, parece que... ¿Qué pasa? Está todo mal, porque Cuca también está descompuesta. ¿Vos cómo te sentís? ¿Eh? ¿Cómo te sentís? Yo bien. Estoy muy bien, sí. Perdón. ¿Alguna de las dos me puede explicar qué está pasando? Mirá, no se sabe muy bien, pero según la doctora Victoria, nomás es que hay un virus en toda la estancia. Y es eso. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque a mí me parece, yo tengo algo, ¿eh? Yo tengo algo. No, no te sugestiones, es el favor, ¿eh? ¿Qué pasa, Juan Domingo? Necesitaría un tecito porque creo que tengo un poquito de gripe. ¡No me lo pesques! ¡Tiene la teca! ¡Toma! 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 La doctora dice que hay un virus en toda la estancia. No hay que salir de acá adentro. ¿Vos? Ay, no, me parece que tiene fiebre. Vamos, ¿qué está haciendo de a uno? Yo me la tomo. ¡Pero vení acá! ¿No escuchaste lo que dijo? La doctora dice que nadie puede salir de la estancia. Anda, llévalo, llévalo al cuarto con Osvaldo. Yo ya te llevo el tecito. Gracias, Estela. No hables, no hables. Dale, baby, despertate. Ya salió el sol y hay que salir para verlo. Dale. Arriba, arriba. Arriba. Get up. Come with me. Dale. Me siento mal. Me siento mal. Bueno, ¿y qué mejor? Caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Mi amor, es así. Hay que salir y hacerle frente a la vida. Porque cuando uno atrasa la cosecha, los frutos se pudren. Pero si atrasás los problemas, no paran de crecer. Ay, ¿de qué carajo me estás hablando? De un libro de autoayuda que estoy leyendo, que es buenísimo, me está haciendo bien. Vos tendrías que empezar a leer. Porque no entiendo qué te pasa. ¿Por qué estás así, negativo? Hay que ser positivo. ¿Qué estás así por Iván, por la denuncia de Iván? Ya está todo en menos del doctor Álvarez Carreras. Está todo bien. Me preocupa. Estoy diciendo que me siento mal, Josefina, y no me estás escuchando. Alcanzame una alergésica. No, porque quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas qué te pasa. Me estás agrediendo. Me estás agrediendo en mi propia cara. De todos modos, hagas lo que hagas, yo siempre te voy a poner la otra mejilla. Porque no hay que ser rencoroso. Porque perdonar salva. Perdonar es para valientes. Y jamás diría que mataste a alguien. Yo voy a testiguar a tu favor, mi amor. Qué bueno. Me encanta. Te agradezco mucho. Y también podés decir que fue una idea tuya del otro imbécil con el que me hiciste cornudo, ¿sabés? No sé por qué llamás al pasado. El pasado, pisado. No hay que llamar al pasado. Estamos en el presente. Lo único que existe es el presente. Esther, yo tengo fiebre, ¿eh? No, no te sugestiones. A ver lo que tenés vos, pánico. Usted no tiene buena cara tampoco. ¿Eh? Yo estoy bien. Lo único que estoy atrasada con el desayuno, con todo esto. Haceme un favor. Anda arriba y decirle que ya nomás se los llevo. Pero le estoy diciendo que no me siento bien. Vos lo único que tenés es lo que te dije. Pánico. Haceme el favor. Anda arriba, avisar. Por Dios. Esta chica. Es para todo volver. Ay, Dios. Y tenemos que hablar bajito. Porque acá todo el mundo está pendiente de lo que hago yo. Todo el mundo quiere saber de mi vida. ¿Quién te crees que sos, querida? ¿Quién está pendiente? Estoy diciendo la... ¿Escuchaste? ¿Qué te dije? ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué raro vos acá, escuchando atrás de la puerta? No, señora. Quería decirle que... el desayuno se va a demorar un poco. No, ¿por qué? Me estoy muriendo de hambre. ¿Qué? ¿Qué te...? ¿No vayas a vomitar acá? Mi amor, no sé qué le pasa. Ayudala, si se siente mal. ¿Pero qué querés que haga? Llévala abajo. Yo necesito. Querida. Bueno, a ver, Marisol, camine para acá. Ahí. A ver. Esther. Quiero, por favor, que me ayudes, porque me mato si me llevo a vomitar en el suelo. ¿Qué pasa, Marisol? Yo le dije que no me sentía bien, Esther. Pero, ¿qué tenés? Siento que me voy a morir. ¿Pero qué comiste, Marisol? Porque mi marido también se siente así. Bueno, vení, vamos, que yo te llevo al cuarto. ¿Y el resto de las mucamas? Cuca está en el mismo estado, señora. ¿Y la otra dónde se meció? Que hacen lo que quieren en esta casa. Es increíble que el desayuno no esté servido todavía. Bueno, ya se lo voy a servir, señora, yo misma. Bueno, yo quiero un té de rosas y una porción de chicas y de maracuyá. ¿Te quedó? Sí, quedó. Ay, por favor, no hablen de comida que voy a morir. Bueno, 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 ya, ya llegamos. Bueno, espero el desayuno en el comedor, ¿sí? Sí, señora, ya se lo llevo. Vamos, hijita, ya, ya llegamos. Espérate. ¡Vida de mierda la del gaucho en la papa! Genial griparse puede, carajo. Dejá de quejarte, ¿querés? ¿Y doctora? Acabo de sacar una muestra de sombra de uno de los animales. Ahora la tengo que analizar. Sí, pero usted así, ¿qué piensa? Yo pienso que el peón se contagió de un virus que se aloja en el tejido nervioso de los animales. ¿Y eso es malo? Bueno, si es esto que yo pienso, sí, porque es muy contagioso. Y se contagia por vía aérea, así que van a caer todos. Ay, ¿los síntomas de esos cuáles son? Náuseas, decaimiento, fiebre alta, mareo. Se reseca la boca, me estoy teniendo todo eso yo. Está bien, porque la Esther también está media pachucha. Porque se deben haber contagiado. Lo que tenemos que hacer es declarar emergencia sanitaria en toda la estancia. ¿Está bien? Sí, sí. Vos te tenés que aislar. Todos los que tengan síntomas hay que aislarlos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Yo qué hago? Vos nada. Vos también te vas a tener que aislar. Bueno. Porque tocaste al peón, entonces te vas a ver contagiado seguro. ¿Y a usted la ayuda en algo? No, no te preocupes. Vamos para la estancia. Bueno, vamos. Vamos, subí, subí. Vamos, me subí. Bueno. Mira, acá estoy. Sí. ¿Está lista? ¿Qué le pasa, Julia? Julia, Julia. Julia, ¿está bien? Bernarda, sé que tu compañera Marisol a su cuarto, pero no sé qué le pasa a esa chica. Se sentía mal, estaba mareada, se alguien la quería ir a ver. Marisol, ¿también? Disculpen, necesito hablar con usted. Sí, ¿qué? Tenemos un problema grave. Decime. Hay que declarar emergencia sanitaria en toda la estancia. ¿Qué pasa? Se acaba de morir un peón. El pobre Rogelio, señora, una desgracia. Y también hay animales muertos. Me parece que el virus es muy contagioso. Dios. Disculpa, ¿vos lo decís así como así? Es joda. O sea, ¿vos no sabés que yo estoy embarazada? Pero, ¿tuviste algún síntoma? ¿Te sentís mal? ¿Tuviste náuseas, mareos, fiebre? No, no, yo estoy perfecta. Bueno, entonces estás perfecta. Tenés que ir a tu habitación y quedarte ahí, ¿ok? Perdón, el que se siente mal es Agustín. ¿Puede ser que él se haya contagiado? Agustín. Sí, puede ser, entonces. Sí. Yo no me puedo quedar acá. Yo me voy a Buenos Aires, lo llamo ya mi... No, nadie se puede ir a Buenos Aires. No se puede entrar ni salir de la estancia, acabo de decir, ¿ok? ¿Está bien? Esto es un horror. Tenemos que mantenernos en calma. ¿Cómo se siente? Muy cansada. Sí, me imagino. ¿Qué hora es? Tarde. Para un almuerzo, pero... Si tenemos suerte, se puede convertir en una cena, nuestra cita. No era una cita. Era un almuerzo. Sí, te lo sé. ¿Usted se siente bien? Sí, sí estoy mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué mejor no va? Quédese tranquilo, yo voy a estar bien. Vaya y descanse. No tengo nada más que cuidarlo a usted. Y estar acá. Cuidándola. Yo acabo de llamar al centro sanitario. Van a mandar los medicamentos para los que están infectados. El resto se tiene que aislar. ¿Hay barbijos? Sí, sí, doctora. Bueno, hay como dos cajas en la despensa. Perfecto. Entonces yo necesito que los barbijos los repartan. Entre los que están infectados y los que no. Todo el personal. Yo me ocupo. Dios, que yo estoy bien. Yo estoy bien. Estén. Es muy importante el uso de los barbijos y que se laven las manos todo el tiempo, constantemente. ¿Está bien? Bien, bien, sí. ¿Qué está pasando? Hay emergencia sanitaria. Nadie puede entrar ni salir de la estancia. ¿Y eso lo hiciste vos? Se murió un peón. ¿Para qué la trajiste a Teresa? Para dejarnos encerradas acá, ¿no? Ana, no vale la pena. Esto no tiene que ver conmigo. ¿No, Teresa? Supongo que no. ¿Viste? Julián. Pase. Julián. ¿Qué le pasó? Julián se desmayó y estoy llamando... Ay, perdón. Está volando de fibra, Antonio. Al médico, no sé qué carajo. ¿Está bien, Antonio, usted? Patrón. Estoy bien. ¿Está bien? Hay un virus dando vueltas. ¿Sabe lo que pasó con Rogelio? ¿Sabe lo que pasó? No, hay que llamar al médico. No. Antonio, me escucha, no está bien. Rogelio se descompuso. Se murió, se murieron muchos animales. Nadie le dijo nada. ¿Cómo que se murió Rogelio? Sí, usted no sabe nada. No está al tanto de nada. Estamos en cuarentena. No puede entrar ni salir nadie de la estancia. No se la puede llevar a ningún lado. Los que están bien, tenemos que ir a un lugar. Los que están infectados, tienen que estar todos juntos también. Yo no llegué a Clarita y no sé nada. Antonio, ¿está bien? Antonio, ¿estás bien? Me quedo acá. No, 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 no. Me quedo acá a cuidar a Julia. No, pero hay que, nos tenemos que... Me quedo acá a cuidar a Julia. No la vamos a trasladar a ningún lado. Me quedo acá. Haceme el favor. Avisale a Bernarda que estoy acá, que Clarita está en lo de Delfina y que yo me quedo acá. ¿Seguro? Sí, me quedo acá cuidándola. Bernarda. Discúlpame, pero esto es una locura. Yo no me puedo quedar acá. Pero, ¿y lo que te pasa? ¿No tenés otra alternativa, Josefina? Ya escuchaste a la doctora. Lo único que tenés que tener es paciencia y esperar. Sí, sí, pero para mí esto es una pesadilla. Estoy en el medio de un infierno. No, perdóname. Los que están en el infierno son los que están enfermos. Vos metete en tu cuarto y esperá. ¿Por qué me odiás? ¡Oh! ¡Oh, no! Es lo único que faltaba. Josefina, por Dios, si estás aburrida, anda a la biblioteca y busca un libro. No, me olvidaba. Vos no leés. No tengo ganas de leer. No te vendría mal de vez en cuando agarrar un libro. ¿Por qué me maltratás así? Estoy embarazada. Estoy más sensible que nunca. Nadie se da cuenta en esta casa. Yo me doy cuenta por eso. Te estoy pidiendo que te metas en tu cuarto. ¿Y Elena? Perdón, ¿qué tiene que ver Elena en todo esto? ¿Ella también está enferma? No, está muy sana y haciéndose cargo de todo lo que hay que hacer sola. ¿No te das cuenta que si yo me encierro sola en una habitación, ella va a aprovechar y se va a meter en el cuarto con mi marido? Ay, por Dios, yo creo que no tenés la menor idea de lo que de verdad está pasando. No, Bernarda, las zorras como ella nunca dejan pasar una sola oportunidad. Sabés que a veces lo entiendo, Agustín. ¿Qué querés decir? Nada, querida. Absolutamente nada. No, no, escuchá. Lo único que tenés que hacer es mantener a la prensa al margen. No decís ni pío, ¿está? Y cualquier cosa me llamás. Pero para tanto, tan grave lo que está pasando que no se puede entrar ni salir de la estancia. Yo me siento perfecto. Porque a lo mejor no siempre manifestaron los síntomas. Y estás contagiado igual, ¿no sabés? O no. O no. O no. Si la hipótesis de Victoria es cierta y hay alguien contagiado que tiene contacto con el exterior, esto se puede propagar y convertir en pandemia. Ah, bueno. Y si se descubre que el virus salió de tu campo, el problema lo vas a tener vos. Qué bonito. Como si no tuviera problemas. A ver si me resuelven esto de una vez por todas. ¿Vos te sentís mal? Yo siempre me siento mal. Soy hipocondríaco. Ocupate. Investiga. Y espero que esto no sea una jugada tuya. ¿Pero vos me estás cargando? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Se murió una persona. Lo sé. Me imagino que te encargaste de guardar ese cuerpo para nuestros experimentos. ¿No guardé ese cuerpo? Porque esa persona que se murió tiene una mujer y tiene cuatro hijos. Que por supuesto van a reclamar su cuerpo. Usá la cabeza. ¿Qué pasa? Qué suerte que por lo menos haya venido alguien a atendernos un poco. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Tengo mucha sed, Elena. ¿Y vos cómo estás? Para atrás. No, 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 no te saques. Bueno, es que no puedo hablar con esto. No puedo hacer las cosas. No, no, pero te vas a contagiar. No me va a pasar nada. Quedate tranquilo. Ponete barbijo. Por favor, quedate tranquilo vos y descansá. Igual con barbijo, sin barbijo, sos linda. Ay, sí. Bueno, dale. Tomá, ponete esto. Si te llegás a enfermar, yo te cuido. Sí, me vas a cuidar. En el estado en el que estás, me vas a cuidar vos a mí. Yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno. No, no, yo me siento que nunca he vivido. Ponete esto ya, anda. Ahora, ahora en un rato vengo a cambiarle las compresas, ¿sí? Hola. Hola. Elena, con barbijo, por favor, no quiero que te enfermes. Es la única que queda sana. Sí, señora. Póngase el barbijo, Bernardán. Preparen los brazos, que les voy a sacar sangre. No, yo le tengo miedo a las agujas. Sáqueme a mí, doctora. Sáqueme a mí que acá hay un hombre. Y es una pena que no me haya pasado su defensa. Aunque todavía estamos a tiempo. Antes de que me muera, me gustaría tener un gustito. Me gustaría darme un último gusto. Ah, llegaron los medicamentos. Sí, ya llegaron, señora. ¿Vos cómo estás? ¿No estás bien? ¿Estás pálida? No, yo estoy bien, señora. Además, no me puedo enfermar si no la dejo a la chiquita con todo esto. Pero por las dudas, usted no se me acerque, ¿eh? ¿Cómo está Rafael? Él está muy bien. Y eso que fue, el que más estuvo con esos animales, ¿no? Es que tiene una salud de hierro. Tiene un dios aparte. Sí, las dos cosas. ¿Te acordás lo que le pasó cuando era chico? Todo el mundo buscándolo, no aparecía. Él se había caído a la laguna y estuvo 20 minutos sumergido. Ay, por Dios, cómo no me voy a acordar si fue el momento más terrible de mi vida. Pero sobrevivió. Pero él ni se debe acordar. Cuidado que hay viernes, señora. Bueno, listo, señora. Ya repartí todos los barbijos. Hablé con la mujer de Arogelio. También le tuve que dar la noticia yo. Pobrecita, ¿y cómo lo tomó? ¿Y cómo lo va a tomar, viejita? Mal. Claro, mal. ¿Qué pasa? ¿Qué te pones así? ¿No me ves que vengo por el pasillo? Sí, perdón. Permiso. De la única del personal que sigue en pie vos, ¿verdad? Sí, señor. Ya. No debes estar dando abasto, me imagino. Me estoy arreglando bien, por suerte. Bueno, tenés muy buenos genes, entonces. Muy bien, como yo. Somos los únicos que resistimos y seguimos en pie. Muy bien. Permiso, señor. Sí, ya, ya. Sí. Un teo verde con un terrón de azúcar orgánica, por favor. Sí. Termino de hacer lo que estoy haciendo y se lo subo. No, no termines de hacer eso. Tráemelo. Sí, señor. No, permiso. No sé qué me está pasando. Este encierro medieval me está provocando mucha excitación. Vamos a mi escritorio y seguimos con nuestros asuntos. Esperá, espera. Ese Borbón, edición limitada, que tenía cerrado, ¿sigue estando? Of course. Es una buena oportunidad para abrirlo, ¿no? Creo que puede ser el antídoto ideal para mantenernos a salvo de esta epidemia. Bueno, hay que estar tranquilos, ¿saben? Porque todavía no sabemos nada. Pero, pero, doctora, perdóneme, pero ¿cómo tranquilos vamos a estar si ya se ha muerto una persona? Ya lo sé. ¿Y? Yo ya tomé la muestra de casi todos los que están infectados. Ahora tengo que esperar los resultados. Y recién ahí vamos a saber realmente a lo que nos estamos enfrentando. Así que paciencia, por favor. Rafael. Sí. Te tengo que sacar sangre a vos. Pero yo estoy bien. Sáquate de lado. Sí, es por prevención. Está bien, está bien. Ay, permiso, doctora. Gracias. Elena, lleva esto a la habitación de Agustín, por favor. Ah, el intendente me pidió un té, si quiere. Le llevo el té al intendente. ¿Cómo un té al intendente? El intendente está sano, no está enfermo. Debería estar sirviendo a la gente en vez de pedir cosas. Hacé lo que te digo, por favor. Sí, señora. Deja que yo se lo llevo a la señora Agustín. No, vos tenés que descansar. Yo le voy a llevar esto y vengo. Pero sentate y descansé. Pero si yo estoy bien. Hacele caso, viejita. No me haces caso a mí. Hacele caso a la Elena. Anda a descansar un poco. No, yo estoy bien, chico. Les juro que yo estoy bien. Voy a ir a ver cómo están los enfermos. No está bien. No está bien. No está bien. Voy a ir de recorrida por los otros cuartos. ¿Vos le podrías avisar, por favor, a Agustín, que después yo voy a pasar a verlo? Sí, gracias. Permiso. Sí. Bueno. Andá, andá, avisá. Agustín. El remedio. Te lo dejo acá. La doctora está viendo a los demás, pero ahora va a venir a verte a vos. Vení, acércate. Está bien. Ahora viene la doctora y te va a dar. Démelo, cerrarme. No, no puedo, no puedo, no puedo. Tranquilo. Tengo sed. Sí, toma un poco. A ver, cuidado. Vení. ¿Puedes? Tranquilo. No pasa nada. Perdón. Está bien. Josefina. Josefina está en el cuarto de al lado. Le dijeron que se quedara ahí hasta que todo esté metido. ¿Está bien? Tranquilo. Pará, pará. Calmate. Despacito, despacito. No sé, pero... Vin, calmate un poco. ¿Te procedes? ¡Sola, por favor! ¿Por qué te vas a parar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pasa? No sé. No, cuidado. No, cálmate. Que te pasa a esa herida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Porque tiene que tener la vía de respiración abierta. Térenlo así. Podés sostenerlo. No, no, tengo que un córner maletín. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Estás bien? Respira, respira. Respira. Ay, mi amor. ¿Estás bien? Escúchame. Voy a ir a buscar a la doctora para que te dé algo. Quédate acá. Quédate acá, estás bien. Respira. Respira, voy a buscar a la doctora. Espérate así. ¿Qué haces en el cuarto de mi marido? No, porque se descompuso, pero ya está mejor. Doctora, por favor, no sé qué... ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué tiene que le pasa? ¿Qué le hiciste? No, no le hice nada, se descompuso, pero... Ya me vas a explicar. Moquita muerta. Acá. Acá le traje todo, patrón. Le traje los remedios que me dio Victoria. Me dijo que antes de tomarlo, como soy muy fuerte, usted tiene que tomar un poquito de agua o comer algo. ¿Sí? No quiero nada. No, 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 ¿cómo que no? Sí, sí, va a comer algo. Si no, le va a quedar mal. Son muy fuertes. Tome un poquito de agua. Tome, patrón. Antonio. Antonio, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Es hermoso. Antonio, tome esto, por favor. Es muy lindo. Patrón, te... Yo sé que... que vos sentís lo mismo. Lo sé. Tome agua, por lo menos un poco de agua, Antonio. Antonio. Antonio, agua. Qué bueno que... que lo pensaste, ¿no? Antonio. Antonio. Guillermo, es para vos. Antonio. Ay, Antonio. Javier. 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 Rafael, te habla. No, no, no le pasa nada. Ah, sí, le pasa un virus en la estancia que, bueno, nos afectó a todos. Estamos en cuarentena, no puede entrar ni salir nadie, pero sería bueno que te quedes en el pueblo igual. Yo te tengo al tanto, pero no vengas. Por favor, no vengas. Dale. ¿Dónde está? Cuéntate. Cuéntate, cuéntate. Cuéntate, cuéntate. ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Chistó una lechuza? No, no escuché nada. Cuando una lechuza chista cerca de las casas quiere decir que alguien se va a morir pronto, cuca. Yo no me quiero morir. Nadie nos va a morir. Nos vamos a morir todos, cuca. Necesito hablar con el negro. Calmate, calmate. Ay, 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 la cabellita me duele. ¿Cómo estás? Cada vez peor. Ay, no, está volando de pie, mi amor. ¿Y suelta bien? Mira, la doctora le dio algo para bajar. Escuchame, Elena. Sente, ché. Ey, para, por favor. Escuchame una cosa. Tenés que dejar abierta la ventana. ¿Eh? Tenés que dejar abierta la ventana. Así cuando nos vayamos muriendo, el alma tiene un lugar por donde escaparse. Quédate tranquila. No, no, no. Tiene que ser así, Elena. Por favor, calmate. Por favor, no va a pasar nada mal. Quédate tranquila. Necesito hablar con el negro. Bueno, cuando estés mejor y descanses vas a hablar con el negro. No, no, no. Yo necesito hablar con el negro ahora, Elena. Es que no, no, no puede venir el negro. Porque está mal como vos, no puede venir. Tranquila. Escuchame bien. Tengo que hablar con el negro, sí o sí. Está bien. Sí, tranquila. Vos tranquilízate. Yo te voy a ayudar. Ahora acostate. Tranquila. Ay, con esto de la emergencia sanitaria, al final te vas a poder quedar unos días más, ¿no? Ay, gracias. Ojalá, si fuera por mí, me quedaría acá toda la vida. Esto es lo más. Sí, aunque no llegas en un buen momento de la estancia. Nunca vi tantos barbijos juntos. Eso es mi culpa, que de donde voy yo va al hospital conmigo. Es mi karma. ¿Qué te pasa a vos? ¿A qué viniste? ¿Cómo que vine a estar acá, con vos, en este lugar increíble? Teresa, decime la verdad. Te estoy diciendo la verdad, Ana, no. A estar con vos vine, no entiendo. Yo sé que viniste porque necesitas información. Que negociaste con el intendente a cambio de tu libertad. No te culpo, es horrible lo que te hicieron. ¿Te entiendo? Perdóname, Ana, yo no te quiero lastimar. De verdad, te juro que no te quiero lastimar. Yo sé lo que viniste a buscar. ¿Esto? ¿Te interesa? Sí. La tarde antes de que mamá muriera, yo sabía que podía pasarle algo. Había un problema serio con el testamento y él iba a hacer lo posible para sacar a mamá del medio. Por eso lo que hice fue esconder este grabador encendido para protegerla. No pude protegerla. Pero al menos no me equivoqué. Acá está todo lo que pasó la noche que murió mi mamá. Perse de escucharlo. Es más molesta, Josefina, sana que todos los demás enfermos. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el personal? Están un poco mejor. Quisieron estar todos juntos para hacerse compañía. Así que aproveché y desinfecté el otro cuarto, señora. Bien. ¿Ester? Esther, después de insistirlo mucho, logré que se acostara un rato. ¿Pero cómo está? Es la más fuerte de todos. No sé qué haríamos sin ella. Menos mal. ¿Pero puede ser que tenga que bajar hasta la cocina para que me preparan un café? Vamos, hace una hora que estoy en el escritorio. Dale, dale, levantate. No sé si caíste en la cuenta de que todo el personal está enfermo y Elena se está ocupando de atenderlos a todos. Por lo tanto, en vez de una reconvención, merecería un reconocimiento. Si querés hacer un café, te lo podés hacer solo. ¿Me dejas a solas con Bernarda? Sí. Oíme, nunca más me trates así delante del personal. Yo no soy uno de tus peones, ¿me entendés? Es una amenaza eso. Sí, y muy clara. Uy, perdón. Necesitaba tomar un vaso de agua. Disculpen, estoy... Bueno. Agotada. ¿Cómo va todo, doctora? Prefiero no alarmarlos ni decirles nada antes de tener los resultados. Bueno, hasta luego. Marisol. Marisol. Soy yo, el negro, sí. Sí, claro, ¿cómo no voy a venir? Ay, despacito. Me dijo Elena, Elena me dijo que me querías ver. Sí. ¿Qué pasó? Dígame. Esto es grave, negro. Nos vamos a morir. Es grave, sí, pero vos vamos a zafar. Nosotros vamos a zafar, vos sos fuerte, vale. Júrame algo, negro. ¿Qué querés? Que me vas a decir la verdad. ¿Qué verdad? Decime la verdad, negro, yo. Y yo me llevo esa verdad conmigo. ¿Qué verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El pibe. No sé. Pero sí saben que no sé. Si supieras, te lo diría. Si supieras, te lo diría. Nero. Prométeme, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a ayudar? ¿Qué me vas a ayudar a buscarlo, por lo menos? Sí, te lo prometo. Te lo prometo. Pero ahora, ¿ves? Ahora tenés que descansar. Descansar. Eso es lo que tenés que hacer. Descansar. Después me vas a ayudar a buscarlo. Sí, claro que te voy a ayudar. Eso. Descansar bien ahora. Porque si no, no sirve de nada. Tenés que estar bien para eso. Dale. Dormí. Yo me quedo acá con vos. Dale. Descansar un cachito. ¿Qué haces ahí? Te estoy esperando. Pareces un chico marcial. Hace horas que están a solas. Porque le dijimos que se queden ahí encerradas, ¿no te acordás? Golpeá. ¿Para qué? Golpeá, pasá. Quiero que me vea y se acuerde de lo que vino a ser. ¿No se va a olvidar de lo que vino a ser mi hermana? Tengo miedo. Tengo miedo que la loquita le intermezca el corazón. No, no tiene corazón. Son loquitas, se enamoran. De verdad, no quiero que estén a solas. Agarré el collar. Marcial. ¿Es a la voz de Marcial? Sí, es la voz de Marcial. ¿Y el tipo al que le da el collar quién es? No, no sé quién es. Bueno, pero me parece suficiente, ¿no? Haber escuchado esto. No puedo creer. Sí, adelante. Permiso. Hola. ¿Qué tal? Queríamos saber cómo se sentían. Bien, nos sentimos bien. ¿Tuvieron algún síntoma? Náuseas, mareos, nada, nada. No, por suerte no. Bueno, cualquier cosa, si sienten algo raro, me avisan. Nosotros vamos a estar cerca de ustedes. ¿Ok? No ha nacido el hombre del campo, el gaucho de estas pampas para estar postrado. Soy de la naturaleza. Estoy podrido de estar encerrado aquí. Bueno, mejor. Eso quiere decir que ya estás bien. Yo no estoy bien, ¿eh? Me quedaría un par de días acá sin hacer nada. Pero es el único que hacés de mover la palanca de acá, mi gordo. ¿Qué gordo? Vos viste tu piel y hueso, comer arroz y agua todo el día. Gracias. ¿Qué hacen acá? ¿Están locas? Vayan al cuarto, por favor. Si la ve Bernarda, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Bernarda? ¿Qué puede decir? Esa mujer. ¿Eh? Después de todo lo que nos estamos morfando nosotros acá, todos juntos. Bueno, ¿qué hacemos? Sin nada. ¿Qué hacemos? Podemos jugar algo. ¿A qué vas a jugar? Al elástico que regó las cartas, no hay nada acá, querido. Podemos jugar a los muertos vivos. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es? Vos tirás al piso, te hacés la muertita, yo me tiro encima tuyo y me hago el vivo. ¡Ah, negro! ¡No! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¿Rafael? Rafael, 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 espérame. ¿Cómo? Espérame que yo... Espérame que yo voy a estar. Espérame. Sí, yo la espero. Yo la espero. Tené cuidado. Tené cuidado. Yo lo vi. No. Yo lo vi. Patrón. Patrón. Cálmese. Está tuyo. No, no, no hay nadie. Está tuyo. No, patrón. Te van a matar. No, no, está delirando. No, no, no. Déme eso, déme eso, déme eso. Ya está, ya está, ya está. Te van a matar, Rafael. No, no me va a matar nadie. Venga acá. Te van a matar, ¿eh? No, siéntese, siéntese. Patrón, Ray. Siéntese, siéntese. Patrón y gente. Antonio, Antonio. Patrón y gente. No, no hay nadie. Antonio, mírame, mírame. Toma esto, por favor, Antonio. Antón, no se me acasó. Toma, 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 toma. Patrón. No hay nadie atrás mío. No hay nadie atrás mío. No hay nadie. No hay nadie. Tranquilo. No hay nadie, no hay nadie, Antonio, descansa, descansa maestra, descansa patrón, descansa. Maestra, maestra, no voy a esperar todo lo que haga falta. No, no, yo solo quería saber si estabas bien. ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué es lo que pasa? No, es que tengo que seguir porque tengo muchas cosas que hacer, pero si está bien me quedo tranquila. ¿Voy a tener que ir yo? Es que está Josefina por acá y no puedo pasar, no quiero, por favor. Agustín, solo quería saber si estabas bien. Quédate en la cama, por favor. Agustín, Agustín. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tranquilo, ven. Tenés que acostarte, vení, yo te acompaño. Así, 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 así. Por favor, te lo pido. Dale, vení que te ayudo a acostarte. Me amas. Estás delirando por la fiesta. Tengo más fiebre, tengo más fiebre. Tienes miedo de que te contagien. Sí, pues eso lo voy a acostarte. ¿Qué? No, dale, dale. Acostate. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tal? A mí me puedo morir de nuevo. Me cansé. No se dejan morir. Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana. Por ti cambiaría el rumbo, mi vida en un segundo, para darle una tregua a este amor. Por ti, me tendría el tiempo, cada beso será eterno y abrazado, es una vida entre los dos, tú y yo. No se dejan morir de nuevo. Hola. ¿Cómo está? Mucho mejor. ¿Mejor? ¿Y usted? También mejor, sin dolor en el cuerpo. Rafael. Rafael. ¿Está acá toda la noche? No, patrón. Disculpe, me habré dormido recién. No, no dormí. ¿Estás mejor? Sí, sí, estamos mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Bueno, me alegro, voy a preparar el desayuno, ¿sí? No, no, no hace falta, podemos ir nosotros. Bueno, voy a averiguar si pueden salir o es mejor que se queden acá. Perfecto. Permiso. Cuando tengan el informe listo, me lo dejan en un sobre. Gracias por la rapidez, hasta luego. Bueno, la cepa del virus que se propagó no es mortal. Así que Rogelio, el peón, tenía una neumonía mal curada. Eso fue lo que pasó. Fue negligencia de él. Bien. Sí. Bien, bien. Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo sigue el tratamiento, entonces? Con los antibióticos que le di anoche, tienen que estar todos bien. La dosis está perfecta. ¿Sí? Perdón. No, quería comunicarles que el personal ya está muy bien y está cada uno en su puesto de trabajo, gracias a Dios. No es lo que esperábamos, buenísimo. Bueno, que todos tomen el medicamento que indicó la doctora, no sea cosa que tenga una recaída. Muy buen trabajo, Victoria. Gracias. Bueno, permiso. Yo voy a ver cómo está Agustín, porque estoy... Reconozco que estoy un poco... Cansada de Josefina. Un éxito lo suyo, doctora. Felicitaciones. Gracias. Lo mío es un éxito. Pero lo tuyo con las loquitas va directo al fracaso. No, está todo bajo control. Bueno, busco café y hablamos. Che, suerte para nosotros, pero yo no paro de pensar en el Rogelio. Yo tampoco. Y en su pobre familia. Podríamos juntar plata entre nosotros, ¿no? Los patrones deberían juntar plata. Los patrones, si quieren poner, que pongan, pero nosotros éramos sus compañeros. No sé, yo a esta altura del mes no tengo un mango partido al medio. Si no, puedo hablar con Antonio y con el señor y decirle que le consiga un trabajo para el hijo más grande y eso. Yo puedo hablar con Antonio. Yo hablo con Antonio. Yo también puedo hablar con Antonio y si por hablar se habla. Da igual, hablámonos. Buenos días. No se molestan, por favor. Estos bombones son para ustedes por el mal momento que pasaron. Estos son para Elena, que los cuidó muy especialmente. Que los disfruten. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. No se venía, acércate. Está bien. Ahora viene la doctora y te va a ver. Vemelo, vas a repetir. No, no puedo, no puedo. Vamos. ¿Qué haces ahí? Esperándote, como siempre. ¿Dormiste así sentada como estás? Tendrías que cuidarte. Mi amor. ¿Qué? Si vos estás mal, yo te voy a acompañar siempre. Los dos vamos a acompañarte siempre. Me encanta cuando pones esa sonrisa. Me tenta ir a esa cuenta gotas. Ya. Es un buen lugar este para que hablemos, ¿sabes? A mí no me importa, no. Yo siempre quiero estar con vos. Así sea, en la cárcel te voy a acompañar. No, José. No digas eso. No voy a la cárcel. No digas más. Bueno. Bueno. Bajamos. ¿Le vas a agradecer a Elena? Porque ahora parece que también es enfermerita. Vamos. Dale. No, no, no. Tira. Muy bien. Después hablamos. Chao. ¿Cómo estás? Bien, va, bien. Ay, un poco triste por el Rogelio. Ah, sí. Era buena gente. Pobre, ¿no? Una lástima, la verdad. Sí, una lástima, pobre tipo. Me dijo Esther que ya están todos bien. Sí, ya están todos bien. Le quería agradecer todo lo que hizo por nosotros. Es inmenso. Yo no lo hice sola. Vos también lo hiciste conmigo. No, bueno, pero son mi familia. A mí no me queda otra. ¿Vos por casualidad no tuviste ningún síntoma? No. Nada. No, no. Bueno, no soy el único tampoco. Hay gente que no le pasó nada. No, no, no. No sos el único, pero la verdad es que sos el único que estuvo en contacto con los animales infectados. Suerte. Sí. No sé. Habré tenido suerte. Supongo. ¿Te rompo algo? No, no, Marcial. No, ya me iba. Permiso. Permiso. Lo vas a bujear. No solo sos supersticioso, sino que además también sos antiguo. Debería saber que dentro mío, muy en el fondo, muy en el fondo, hay un muchacho de campo. Seguimos con nuestro plan. Descubrí una nueva forma para combatir el virus que nos atacó. ¿Cuál? Tenés que pasar todo el día conmigo y además te voy a ir a traer el desayuno. No, no tengo hambre. No, 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 señorita. O sea, ¿qué dijo usted ayer en la noche? ¿Eh? Que tomar el antibiótico con el estómago vacío no va. Así que ahora se lo voy a buscar. Y además, la doctora dijo que a la paciente hay que besarla mucho. No, te voy a contagiar. Tené cuidado. Sí. Sí. Permiso. Se puede. Hola. ¿Y eso? Esto es para vos. Para darte las gracias porque nos cuidaste a todos muy bien. Ahora la voy a llevar a la clínica y ahí voy a averiguar si Ana le contó algo. Tenés cuidado con Teresa. ¿Le diste el sedante ya? Sí, le di una noche y hoy tiene que tomar otro. Bueno, déselo. Así yo puedo ir yendo. Escuchame una cosa. ¿Qué? Me enteré de algo. Rafael es sobreviviente de la laguna. ¿Cómo? ¿Eso qué escuchás? Cuando era chico se cayó al lago. Estuvo 20 minutos en el fondo y sobrevivió. ¿Y sabés qué hice yo? ¿Qué? Le saqué sangre. Estuve toda la noche analizándola. ¿Y? Rafael tiene el ADN modificado. ¿Puedes ir al grano? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué le hicieron a Teresa? ¿Se escapó? ¿No está? ¿Qué le hicieron? Que bien se portó Rafael con nosotros, ¿no? Sí, está sumando puntos. ¿Por qué es tan mezquino con los elogios? Nos cuidó toda la noche a los dos. Está bien. Es cierto. Lo sé y... Se lo voy a agradecer, se lo voy a decir. Hay que reconocer el esfuerzo de la gente. No solo es por pagar un sueldo. Entiendo. Entiendo. ¿Y Clarita? Recién cuando hablé con ella, estaba contentísima. Ahí en la casa de Delfina. Eso salió muy bien. Lo que no salió muy bien fue nuestra salida, pero ya vamos a tener otra oportunidad. No tomé el antibiótico. Ay, casi me hirió. Sí, yo también tengo que tomar el antibiótico. Lo dejé en el baño. ¿Qué tal, maestra? Permiso. Vení a llevarme las cosas. No, espera. Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí. ¿Cómo estamos enojados nosotros dos? No, yo no estoy enojado. No, ¿cómo voy a estar enojado? Después lo que me dijo anoche, no estoy enojado. ¿Qué te dije anoche? No, anoche mientras que la cuidaba me dijo que... Bueno, que la espere, que no me iba a fallar. Y otra cosa que realmente no la entendí, pero si me lo quieres repetir me encantaría. ¿Quién te ama como te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro? Con ese beso que hoy no es mío. ¿Quién te... Alberto, vio mi tablet. No. En Garbarino encontró una tablet Samsung Galaxy Tab E de 9,6 pulgadas. En seis cuotas sin interés de 833 pesos con 16. Garbarino, pensamos en vos. Festeja con todo con la tasa cero de Chevrolet. Conseguí tu Chevrolet Onix con una bonificación de 29.100 pesos. Y tasa especial 0%. Tu momento es hoy. Chevrolet. Find new roads. ¿Quién diría quiénes son? Cuando yo regrese por ti. Es el mío. Es el mío. Después de algo así, merecís un LG G4 libre. En seis cuotas sin interés de 2.499 pesos con 83. Garbarino, pensamos en vos. Miren que la prueba de mañana es muy importante. Es decisiva. Si alguno tiene alguna duda, me lo tiene que decir hoy y yo se los explico. Estudios, bueno, tiene que ser hasta tercer año secundario mínimo. Sí, pero yo no... Yo no terminé primaria. Lo que pasa es que él no pudo agarrar el cargo porque no terminó la primaria. ¿O acaso terminaste la primaria? Lo mío no es el estudio, ya me di cuenta. Listo. No, no, no. Yo creo que si vos te preparás, lo podés hacer. No, no, no. No. El tema ha terminado. Estuve hablando con el maestro, me habló de tu decisión de dar un examen, le pareció muy bien. Sí. Todo esto fue, por lo que yo te dije, en el carregado de compras. Sí, por el puesto. Pero vos sos el capataz de la estadística. Maestra, mire, yo tengo esta única oportunidad. Mañana es el examen con los niños. ¿Me ayuda o no me ayuda? Yo soy Julia. Un placer. Él es Rafael. Hola, maestro. Mucho gusto. Un gusto. Él va a rendir libre ese óptimo grado. Lo que no entiendo es por qué no le mostraste a alguien esa grabación. Si mis hermanos se enteran, lo van a enfrentar y él es capaz de hacer cualquier cosa, como hizo con el comisario. El inspector Lucero pertenece a la Policía Federal y está buscando al señor Agustín. Si el señor Villalba no se hace presente ahora mismo, voy a tener que revisar la propiedad. Mi marido es un hombre de bien, así que usted me está faltando el respeto a mí, que soy una mujer embarazada. No sé quién se cree que es para estar en mi casa, en mi cuarto y acusando a mi marido. ¡Váyase de acá! ¡Fuera! Josefina, tranquila. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque no podemos estar juntos acá y salir juntos. Si querés salir vos, yo te espero y después me voy a ver. Yo me quedaría acá como justo a la vida. Está la policía en la estancia. Nos están buscando a Agustín. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Bueno, mucho no sé, pero parece que es algo grave. Me tengo que ir, sí. ¿Usted sabe por qué estoy acá? Sí, porque está buscando al señor Agustín. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Esto es gracias a usted. Clarita, la adora. Y los chicos también. Decime, ¿por qué sos tan orgulloso? Porque el patrón tiene estudios, tiene un apellido y sobre todo tiene plata, que es lo que le interesa a usted, la plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!